de indirectas. Vení a Olier, regalale eso que tanto quiere y participá del sorteo de viajes para dos personas a Río de Janeiro, Buenos Aires y Lima. Visítanos sobre aviadores del Chaco, Cásimo Las López, o llamanos al 021-236-6000. Olier, una familia dedicada a la tuya. Sí, dale, ¿qué? ¿Qué le pasa a la tele? Hijo, ¿sabes que en la tele anda pidiendo cambios también, eh? Volumen uno, con Marilé Unger. La mejor versión de la mañana. De seis a doce, en RQB. Ocho de la mañana con cinco minutos, a lo que suena de fondo, ya es la cortina oficial de Rusia. Hoy RQB, Dios mío, fin de semana de mundial, fin de semana de partidos inesperados, de resultados todavía más inesperados. Así que, más que nunca, hoy hablemos con arroba canchachicapegriega. Hablemos con Marcos Frutos. Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Marilé. ¿Cómo te va? Súper bien. Yo feliz porque yo le aposté a Ruse. Vos te reíste de mí y ¿sabes qué? ¿Tenés lo pronóstico? Claro que tengo. Claro que tengo. Hay que hacer la suma igual, eh. Pero igual debo decirte que yo ya más o menos sumé a la serie de la mañana cuando arrancábamos el programa y más o menos José, el que está mejor. Está mejor. Claro, porque José... Pero el que está peor es el que importa. El que está peor es el que importa, que me parece que es... Ahí está, José está sobrando. Bueno, mostrále a José. Bueno, José le pegó a Francia. No, José le pegó a Francia, a Croacia y a Uruguay. Lo único que uno pegó fue España-Rusia y nadie quería jugarse a Rusia y yo me jugué a Rusia. Bueno, David, ¿y vos sos bueno a Rusia? Ah, David también se jugó a Rusia y vos te burlaste de nosotros. Creo que estás todo en patria. ¿Sabes qué digo? Estamos todo en patria. Más yo que me acuerdo cuando dijo, qué grande gana perder, me digo así. Bueno, y ahora... Creo que perdimos. El 90% de la población mundial se equivocó en ese pronóstico. No nos equivocamos. Yo hubiese apostado por Rusia plata en realidad, ¿entendés? Sí, hubiesen hecho eso. Y hoy amanecía millonaria y pagaba todas mis cuentas. Muchas gracias, ¿eh? Pero no le dice. No le dice. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, tranquilo. Tranquilo. Qué bueno. Mundial. Fin de semana de muchos partidos... Emocionantes. Emocionantes, sí. Ayer los dos partidos en penales. Y los dos partidos en penales, los dos partidos que decíamos, bueno, esto es mero trámite. Por lo menos en la de Croacia pensamos un poco que iba a ser mero trámite, ¿verdad? Sí. Y después el otro... Y no fue así, fue un mal partido. Un mal partido. Un partido aburrido. Pero debo decir también que el de España-Rusia fue muy aburrido. Peor. Ese fue malísimo. Estaban jugando así, tipo, se pateaban a los 15 minutos antes de terminar el partido del tiempo establecido, los 90 minutos. Ahí es como que España se desespera y se prende fuego, ¿verdad? Y ya no había tiempo. Ya no había tiempo. Y eran 15 minutos y acá ya está, ¿verdad? Pero yo decía, qué aburrido. Y decía, que no termino, ¿verdad? No, no es que aquí no termino, ¿verdad? Y después alargue. Dios mío, no iba a lo pasar. Y ayer me gustó. En el alargue yo ya estaba a full con Rusia, ¿entendés? Porque al principio estaba como que, bueno, quería que gane España, qué sé cuánto. A mí me pasó eso con Dinamarca. Después de la tapada del penal. Y lo del papá, qué fuerte. Lo del papá, lo de Peter Schmeichel. Quería ya que gane Dinamarca por el arquero. Muy fuerte. Fue una hazaña, pero bueno, no se le dio. No se le dio. Tus compañeros, una vez más, cuando el equipo no te ayuda, que te digan Messi y Cristiano. Y todos los demás que se fueron ya, ¿verdad? Y todos los demás. Y todos los demás. Bueno, hoy te voy a hablar de lo que dijo Mario Alberto Kempe sobre Messi. Sí, sí, sí. Después vamos a hablar también del fenómeno de la posesión. Se habló mucho en estos días de la posesión. Se llama cuando el equipo tiene la pelota, digamos. Tiene la pelota, exactamente. Y bueno, te voy a hablar también de eso. Y hay un debate interesante ahí. Incluso hay una gráfica que corre en redes sociales de cuánta posesión tuvo España durante el partido. Y es un dibujo de un niño de un año porque está todo llenito de posesión ahí así. Tipo, parece un nene poseído. España, Argentina y Alemania son las selecciones con más posesión en este mundial. Sí. Y bueno, las tres ya no están, pero no. Ya no están, no están. Y bueno, después decime qué más vamos a hablar. Te voy a hablar también de la velocidad de Mbappé el sábado. Impresionante, ¿no? No, pero voy a decir una cosa. Punto y aparte Mbappé. Punto y aparte Mbappé. Punto y aparte Mbappé. ¿Cómo pronuncias vos? ¿Mbappé o Mbappé? No, Mbappé. Yo leo Mbappé. Parece que en francés es Mbappé. Sí, seguro. Se le pone una medio muda ahí adelante. No, pero bueno, ¿qué crees que haga? No puedo saber todos los videos más franceses. Me quedo con el Mbappé que me suena a guaraní, ¿verdad? ¿Viste? Parece que está guaraní. Suena muy guaraní. Suena muy guaraní. Mbappé. ¿No viste el regalo? ¿No viste lo que le regalaron a Mbappé? Vi, vi. Hay un videíto que vamos a compartir ahora en Canta Chica también. Compartilo en arroba Canta Chica PY que la gente juega con nosotros. Con la marca de moda importantísima. Olvídate la marca que metieron en la región. Te llegó un regalo. Los compañeros le hicieron el regalo a Mbappé, ¿verdad? Así. Mira, a Lords on Dance se suena. Que suene fuerte. Esto. Para todos los franceses, ¿eh? Dios mío, qué lindo que es el principito. Hola, Griezmann. ¿Cómo estás? Antoine. 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 Más francés imposible. Imposible, Antoine. Antoine Griezmann. Y esa cara de principito, me enamoré tres veces. Antoine y Pavard que son los franceses, digamos. Bien franceses. Bien franceses. Sí. Pavard se mandó una recontra macanada y después un recontra gol. Un golazo. Qué golazo. Qué mundial de golazo. No me voy a cansar de eso. No, yo te voy a decir una cosa. Mucha gente, recién me crucé con un compañero del SNT, Martín. Él fue argentino. Está sufriendo todavía. Está sufriendo todavía. Y yo le dije, no, tranquila, no, nos queda Uruguay y México. Me dijo, no, a mí no me queda nada. Fue su respuesta. A mí no me queda nada. Y le dije, Martín, le dije. No, Argentina y España. Le dije, Martín Parana. Le dije, ¿verdad? Me dijo, no. Me dijo, no. ¿Por qué? Pero yo digo una cosa. Está Uruguay. Eso es lo que le dije, Uruguay. México tenemos todavía. Le dije, no, a mí no me queda nada. Brasil, Brasil, ¿no? No, México hoy tiene que ganar. Está complicado. Vamos a votar de vuelta. ¿Y qué crees? Estaba complicado. Está complicado, pero ahora ya no me animo a pronosticar. Y bueno, y por eso ahora. Ya no. Menos mal jugó solamente al pronosticador de cancha chica. Los demás, te esperes ahí, porque no. No, pero ahí va. Voy a perder mucha plata. Bueno, no, vos ibas a perder todo. Vos ni hables de lo que vos pronosticaste, vos pronosticas todo mal, ¿entendés? Bueno, lo que te iba a decir. Hablando de Griezmann, que es francés, Mbappé, que bueno, es francés también, pero es más morocho, negro. Sí, es negro. Sí. Pero es exacto. Te voy a hablar también del porcentaje de inmigrantes en las elecciones. Ah, sí. Es un dato muy importante. Es un dato muy importante. Sí, te voy a hablar de eso también. Y te voy a comentar quién es el peor arquero del Mundial. Ay, Shincharanga. Yo creo que ya sé quién es. La verdad que estábamos buscando mucho el arquero que se destaque, digamos. En este Mundial no hubo como en el 2014, que hablábamos de Keylor Nava, hablábamos de Ochoa. Sí. Hablábamos del arquero de Estados Unidos también, que era un muy buen arquero. Y si era un arqueraso. Sí, de Muslera mismo se hablaba mucho. De Muslera se hablaba mucho. Y en este Mundial como que no hubo un arquero que se destacó. Hasta ahora yo creo que Muslera se destaca, sin duda alguna. Sin duda. Muslera recibió un gol recién. Uno recién. Un solo gol en cuatro partidos. Y además de eso, y batió su propio récord de cantidad de minutos sin que nadie le anote un gol. Estuvo un año sin recibir gol. Exactamente. Sí. Impresionante. Impresionante. El mismo batió su propio récord, entonces. Pero lo que te iba a decir es, hablando un poco pronto y rápido, digamos. Sí. A mí me pareció un partidazo en la Argentina-Francia. Partidazo, sin duda. Me pareció siete goles y gritamos. Yo ya después ya no sabía qué equipo lo que era. Y aparte es un partido remontada. Claro. Que iba ganando el primero, después la remonta, después la remonta de vuelta. Para mí, hasta ahora, es el mejor partido que vimos del Mundial, ¿verdad? Sí, sí, sí. El más emocionante fue Corea-Alemania, sin duda alguna, por todo lo que venía, ¿verdad? Venía México. Y por la sorpresa, como que no nos esperábamos. México esperando el resultado. La pantalla partida, veías las dos canchas llorando. Cuatro equipos llorando, no entendías. Todo el mundo lloraba. Uno por pasar, el otro porque no podía creer, el otro porque la novia. De felicidad, de tristeza, todo. Todas las emociones juntas. Bueno, es el más emocionante para mí hasta ahora. Pero el partidazo, partidazo para mí hasta ahora fue Francia-Argentina-Argentina-Francia. Para mí, sin duda alguna, ¿eh? Fue un lindo partido. Un lindo partido y muy bueno, muy bueno. Partidazo, así. Yo quería que gané todo el tiempo que el tío estaba full con la Argentina y después ya era así. ¿Vos te das cuenta que si gana Argentina va a ser injusto? Legalmente, ¿qué te digo? Legalmente. Legalmente, ¿verdad? Porque demasiado bien jugaban esos franceses. Por favor, lo de Mbappé no es real, ¿eh? Sí, sí. No es real, lo de todos los demás tampoco, ¿eh? Dos corridas, hicieron los tipos en diez minutos, tres goles. Le olvidé, te solucionaron el problema. Muy sólido, Francia. En todas sus líneas. Impresionante, impresionante. Y parece un equipo, parece un club. Porque juegan todo, como que se conocen mucho. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Se conocen. Así mismo. Saben dónde está el otro. Tira un tuit muy interesante, arroba canchachicapy, que yo le di retuit y me gustó mucho. Timing perfecto también, ¿eh? Los dos jugadores del Paris Saint-Germain eliminaron a las dos estrellas del fútbol. A las dos estrellas, exactamente. A Messi y a Cristiano Ronaldo eliminaron a Cavani y Mbappé, los dos jugadores del Paris Saint-Germain. Exactamente. Me encantó ese, y me gustó, porque estaban abrazaditos juntos. Son compañeros. Sí, por eso. Y ellos dos clasificaban ese mismo día. Mirá, qué bien. Y eliminaron a los dos grandes ese mismo día. Yo no, lo que sí no esperé es que se elimine en el mismo día, lo que es también, bueno, el tema de las llaves y las fechas, ¿verdad? Sí. Y que se termine dando que los dos más grandes del fútbol. Ayer hubo muchísima, muchísima gente, mucha hinchada argentina en el partido de Croacia. Ay, sí. Porque dicen que los argentinos ya compraron como primera del grupo. Pero obvio. Sí, sí. Entonces igual se fueron al partido. No, es que yo estuve viendo. Se calentaban, cantaban en Argentina y demás. Se fueron a ver el partido igual, que ya estamos acá. Después vi mucha gente también que ya no entendía más en qué país estaba, qué partido vio. Oye, se iban de más allá a la cancha y le entraban, Fernet tomaban en la cancha. Llevaban, no sé cómo metían su Fernet. Se puede tomar gol en los mundiales. Sí, claro, ya sepa, no sé cómo meten Fernet. Porque este que se puede tomar otro, se puede, tiene que tomar la... No pueden meter al gol. Y no sé, ¿cómo hicieron? Poder tomar el alcohol que se vende ahí, que es de la marca. Yo creo que le entraron al Fernet antes, tomaron la marca que estaba en la cancha, después salieron y tomaron de vuelta Fernet. Y había uno que le estaban entrevistando y agarra y dice, sí, y bueno, ¿qué pensás de... ¿Por qué le estabas alentando ahora? Le dice, le mira a la chica y le dice, ¿quién estaba jugando? Le dice... Ni ahí estaba, ni ahí estaba. Ese es el espíritu mundial, el mundial. Bueno, 4-3 fue el partido de Francia-Argentina para los que no vieron o nos siguieron. Sí. Uruguay le ganó 2-1 a Portugal con dos golazos de Cavani. Golazo de Cavani. Ojalá que Cavani se me recupere, por favor, te lo pido. Sí, se golpeó, se golpeó. Y salió... Los gemelos. Salió escoltado por Cristiano. Salió rengueando y Cristiano. Yo estoy diciendo una cosa, mucha gente dice que Cristiano quería, ay, quería figurar, no sé qué, cuánto, nada que ver. Ese es el tipo de altura que tienen los jugadores de esa talla. Sí, Cristiano tiene eso. No, jugadores de esa talla jamás van a desearle a su contrincante que le vaya mal porque saben que es su vida entera, pasa por su pierna. Así mismo. ¿Entendés? Pasó lo mismo con Salah que ya ves. Claro. Él también la había consolado. Sí, es que Cristiano tiene eso. Y además hay una cuestión también. Cristiano cuando perdió, ¿verdad? Salió a hablar y no se cayó el mundo. ¿Entendés? Salió y dijo, no, perdimos, nos ganaron en justa justicia, te diría, ¿verdad? Para darle la redundancia. Y le deseo lo mejor a Uruguay. Ojalá que les vaya súper bien, ¿verdad? Ojalá. Ojalá realmente. Yo también. Yo también. Tengo unas ganas. No, nomás. Yo mi adentro, pero yo mi afuera ya estoy ahí que Uruguay le vaya súper bien. Viste que el maestro dijo Paraguay en una conferencia. Paraguay tiene un equipo de... Portugal. Yo te quiero hablar de algo. Y porque ellos estaban diciendo que a lo mejor Paraguay le ofreció que sea de té. Ah, no, se equivocó, no, mamá, se adivino cuál es. Vos sabés que yo te voy a comentar algo sobre él, ¿verdad? Bueno, no lo voy a estirar, lo voy a estirar, lo voy a decir ahora. Hició una entrevista muy linda para un medio internacional. Sí. ¿Tenías eso? Tengo, tengo. Después comentame y bueno. Pero me gusta mucho lo que dice, porque le dijeron a él, ¿cómo haces para entrenar estrellas? Le dijeron. Una larga entrevista, estupenda entrevista. Yo la compartí como lectura recomendada y necesaria incluso para estos tiempos, ¿verdad? Y le dicen al maestro Oscar Washington Tavares, ¿cómo se maneja las estrellas? ¿Cómo entrenás las estrellas? Y le dijo, yo entreno personas, entreno jugadores. Cuando quiero ver estrellas, miro el firmamento. Y ahí dijo otra cosa. Dijo algo que me pareció fascinante, tuit fascinante. Tuit fascinante. 2010. Ahí está. Dijo que la base de tener un equipo es tratar exactamente igual al que está empezando en la selección como al que se considera una estrella de la selección. Que todos son iguales porque todos se necesitan. Entonces, ahí está la base de lo que él trabaja todos los días con sus jugadores, ¿verdad? Y qué hermoso verlo a los jugadores, cómo se van. ¿Viste que él no puede moverse porque tiene un problema con la cadera y qué sé yo? Una enfermedad medio complicada tiene, no es. No es cualquier cosa. Yo pensé que... Ya, y tiene 71 años. No, 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 pero es medio, no es complicado. No es así una enfermedad de la edad nomás. Entendés, yo pensé que se le había roto la cadera por una cuestión así de la edad. Yo pensé eso. Hasta que averigué un poco más y una cuestión neurológica medio complicada. No es bastante común, digamos. 71 años tiene, ¿eh? Y me gustó mucho porque es muy emocionante ver cómo lo respetan. Porque eso es respeto. Eso mismo dice él. Es valoración, ¿verdad? Acabamos de compartir la entrevista en Cachetica. Es espectacular esa entrevista. Y él reconoce. Es cierto que hay jugadores que se destacan, digamos, deportivamente, pero lo bueno es que ellos también ayudan a que, digamos, el respeto sea igual, mutuo. Claro. En todo el plantel, ¿verdad? Así mismo. Hay un video que hicieron de Uruguay que justamente habla de eso, de que ellos se respetan y no hay ninguno que sea superior al otro. Que no hay una estrella justamente que nadie, digamos, quiere sobresalir. Y ese video muestra mucho el tema de la camiseta y todo gira en torno al Uruguay nomás. Como que Uruguay nomás es lo que importa. Claro. Y lo demás no, digamos, Cavani y Suárez son iguales al resto. Claro. Está re bien. Y está muy bueno ese video. ¿Vos sabés qué? Le escuché hablar, empecé a seguirla. Yo no sé por qué no le seguía a Edinson Cavani en realidad, porque el tipo de jugador que a mí me gusta seguir, no sé por qué no le seguía. Y le empecé a seguir este fin de semana que te aparece por todas partes. Y te aparece así, Instagram, te lee la cabeza, donde estás atoto, te aparece a seguir. Te aparece en todo lo que vos estás pensando que querés seguirle. O sea, muy raro, ¿verdad? Sí. No hay miedo, Mark Zuckerberg, que me lee la mente, ¿verdad? Bueno. Me apareció, me apareció Edinson Cavani y lo empezó a seguir. Y en sus Instagram Stories habla, pero como si fuera que nos salió un segundo de Uruguay. ¿En serio? Así, habla con un tono así, ese. Y acá estamos, mira, nosotros tomando mate para ver, para tío, preparándonos, vamos a entrenar una hora. Ese tono, pero en Uruguayo, no sé cómo se hace. En Uruguayo. No me sale, no me sale en Uruguayo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Claro, claro, su acento bien uruguayo de adentro de vuelta. Uruguayo más full, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y en esa entrevista también dice Washington, Oscar, me encanta decir Oscar Washington Tavares, debo admitir. Cavani nació en Salto, no, nació en Montevideo. Sí, sí, sí. Sí, por eso. Y dice que nació también en la misma ciudad, digamos, que Luis Suárez. Y eran vecinos. Eran vecinos. Y dijo, justamente dijo, Oscar Washington Tavares, somos tres millones de habitantes, por ende imagínate que nos conocemos todos. ¿Entendés? O sea, que no venga ninguno a hacerse el que, ¿qué? Usted te conozco desde que naciste más o menos, ¿entendés? Sí, vos sabés que le preguntaron, le hice una entrevista a un periodista deportivo de la BBC, o sea, él se llama José Miguel Pinochet, y él dice, son muchos más que tres millones. Por lo que representa el club, ¿verdad? Como que todo el país le sigue a Uruguay. De hecho, que es el país que tiene más seguidores en las redes sociales, en porcentaje de su población, digamos. Ah, mirá un poco, quedando interesante. Y dice, la manera en la que luchan por esa camiseta debería ser tema de enseñanza en cada escuela de fútbol en el mundo. Ay, qué lindo, mato pelo gallina, qué lindo. Porque, bueno, la garra charrúa se ve más que nunca en este mundial. Vos sabés que me gusta porque lo de la garra, trataron de explicarlo en inglés en esa entrevista de la que estamos hablando nosotros, le dicen, es una mezcla de ponerle mucha pasión, pero con una dosis perfecta de tener mucha calle. Pero eso lo traducen al inglés y es muy simpático. Sí, porque garra no tiene sentido en inglés, ¿verdad? Que cómo no, sí, garra, ¿verdad? Clown no es. No, garra no es clown, ¿entendés? Garra significa tener calle, tener pasión, meterle polenta, ¿entendés? No se puede usar de explicar, ¿entendés? Tenés que explicar y la forma en la que tratan de explicar lo que significa la garra, que le ponen entre comillas, y entre paréntesis ponen la explicación de lo que para ellos significaría la garra. Y es muy simpático porque dicen, es una mezcla de mucha pasión con tener mucha calle, digamos, ¿verdad? Y que eso termina siendo una descripción de la garra uruguaya, ¿verdad? La garra uruguaya. La garra charrúa, ¿cómo se dice? Bueno, muy bien, Uruguay. Espectacular. Ahora que se enfrenta a Francia. Así que vamos a ver cómo le va. Ahora lo que Shemok-Burnazón hace. Qué difícil va a estar ese partido. Ese va a estar difícil, va a ser un partidazo igual, pero va a ser muy difícil. Ojalá que llegue Cavani, ¿eh? Para el viernes, ¿verdad? Sí, me grita José Pedrosa, sí, hásele caso. Sí, ya se devoró el calendario. Sí, viernes y sábado son los partidos. ¿Y el domingo? No, ya no hay partidos. ¿Qué? No. ¿Domingo sin fútbol? Esperá, es más, te digo, mañana terminan los octavos, miércoles y jueves no hay partidos. No, 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 no. No, 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 no. De verdad, te digo. No, estoy muy triste. No, de verdad. Yo estoy muy complicada porque ya va a terminar el Mundial. Yo quiero que dure. ¿Por qué? O sea, es que estoy muy contenta porque el próximo Mundial va a ser largo. Sí, el próximo Mundial, bueno, el de Qatar todavía. Ah, no, el otro era, ¿verdad? Ahí también. Ahí también. Mirazo, me falta muchísimo. Falta 8 años. Ay, Dios. Bueno, go, ¿qué me ibas a decir? Nada, viernes, sábado los partidos, domingo, lunes tampoco hay partidos. No, no me duele, me duele. No, no, ya está todo cortado. Y después ya tenemos ya la duda al final. Ay, Dios mío, bueno. Sí, después martes, miércoles, las semis. A ver, esos días van a haber un solo partido en el día. No, mi corazón. ¿Y cuál es el partido principal? ¿Dos de la tarde o diez de la mañana? A ver, te digo, dos de la tarde. Dos de la tarde. Sí, sí, dos de la tarde. Y bueno, después sábado y domingo ya la final. Falta poco, se acaba. O sea, el sábado es el famoso tercer puesto, ¿verdad? El tercer puesto. Y el domingo, el próximo. No, 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 me duele la espalda, me puse nerviosa. Te veo mal, te fuiste. No, pues me fui. ¿Vos te das cuenta que me fui? Sí, sí, te fuiste. Me emociona el gel de ahora. Mañana es el último. No, pará, me estoy tratando de recomponer y me tiré para abajo. Bueno, pero hoy tenemos dos partidos todavía. Sí, hoy tienen que ganar México. Hoy tenemos dos partidos. Ay, yo sé que vos sos brasilero en tu alma, pero yo necesito que gane en México. No, no, en absoluto. No, yo creo que va a ganar Brasil. Yo creo que va a ganar Brasil. A lo mejor quiero que gane en México también. ¿Vos creías que iba a ganar España? Todos creímos que gane en España. Éxito. España y Rusia y Bélgica, Japón, que juegan esta tarde, son las llaves que, digamos, más fáciles de pronosticar, digamos, de más probabilidad que gane uno y otro. Bélgica y Japón que esta tarde, pero ya no sé más qué va a pasar tampoco en ese partido. Yo ya no sé más. Croacia y Dinamarca también. Dinamarca no es una potencia. Tenía que haber sido un trámite para Croacia ahí con todos sus Modric, ¿entendés? Y después, y al final, amigo, ¿entendés? ¿Y después? Encima le atajaron un penal. Sí, sí, a Luka. Luka Modric. Y después agarró otra de la pelotas, ¿eh? Amigo, a mí no me va. Yo voy a meter mi penal, dijo, ¿verdad? Tráeme acá mi pelota. Tráeme acá mi pelota. Muy bien el arquero. ¿Qué cantidad de cosas que hay para disfrutar del Mundial? ¿Vos sabés por qué me encanta el Mundial? Contame. Vi un tuit maravilloso que decía, aprendo más de historia con Dani Chung que en la facultad, decía, ¿verdad? Sí, retuiteamos ese tuit. Maravilloso tuit, maravilloso tuit. Y ¿sabés qué? Chung le contesta una maravillosidad. En vez de decir monstruosidad. Maravillosidad. Le dice, lo que pasa es el contexto que te da el Mundial, le dijo, ¿verdad? O sea, que dentro del Mundial uno puede meter tanta data, tanto... Y encubierto, digamos, en la alegría del fútbol, ¿entendés? Vos me podés meter todos los datos históricos. Yo quiero escuchar porque estoy a fulgo del fútbol, ¿entendés? O sea, como que todo lo que le rodea al fútbol a mí me está gustando, ¿entendés? Un placer escucharla, Dani Chung. Y aparte con Chippy, que la acompaña. No, Chippy es... Está en una altura. No, Chippy, ¿sabés qué dijo? No, no, me acuerdo qué gol fue, pero lo tuiteé yo. ¡Qué gol! No, ¿qué dijo? ¡Qué bomba! Apolo de Cavani, ¡qué bomba! No, 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 ¡qué bombón! Dijo después. No, es que sí, ¿entendés? ¿Qué vas a hacer? El gol de Di María también fue un golazo. Ah, un golazo. Donde que Di María venía bien, al fideo le venían vapuleando, el fideo para qué entra. En ese mismo partido no estaba apareciendo. No hizo nada hasta que mete el golazo. Después se mete al medio. ¿De dónde sacó esa pelota? No. Fue un golazo. Yo cuando vi el gol dije, ¿eso no puede ser? Dije así, ¿dónde? No gritélo. Eso no puede ser. Y después, ¡gol! Así, locura y descontrol. ¿Sabés qué dijo Kempes? ¿Qué dijo Mario Alberto Kempes? Dijo, Messi no necesita ganar un mundial para ser el mejor del mundo. Yo fui campeón en uno y no estoy ni entre los 20 mejores de la historia. Eso es lo que tienen que contarle a Messi todos los días y dejar de decirle a Messi, Messi, tráeme la copa, ¿entendés? Que no va a ser el mejor hasta que sea campeón. Exactamente. Y me llamó mucho la atención también, bueno, vamos a hablar en el próximo bloque, si te parece, cosa que seguramente la traías luego. Mascherano. Sí. Sampaoli. Leo Sampaoli. Messi, Iniesta. Sí, Iniesta. Tenemos mucho de qué hablar. Vamos a hablar de lo de Mbappé, que tenés ahí guardado. Tengo acá, sí. Y todo lo demás que me dijiste que traíamos para hablar hoy. Y además vamos a hablar de los partidos de hoy también. También, por supuesto. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, le vamos a dar a la gente una canción para que respiren. De tantas cosas que ya hablamos en el arranque. Era solo el saludo y arrancamos y hablamos 24 minutos. Qué lindo. Muy bien. Eso es el fútbol. Ocho de la mañana con 25 minutos a 20 grados centígrados. Vamos a escuchar esta hermosa canción de Bibi Rexha, Flora de Georgie. La canción se llama Man to Be. A la vuelta a Rusia, hoy RQP. Baby, lay on back and relax Kick your pretty feet up on my dash No need to go nowhere fast Let's enjoy right here where we at Who knows where this road is supposed to lead We got nothing but time As long as you're right here next to me Everything's gonna be alright If it's meant to be It'll be, it'll be Baby, just let it be If it's meant to be It'll be, it'll be Baby, just let it be So won't you ride with me Ride with me See where this thing goes If it's meant to be It'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't need to be It'll be, it'll be But my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat me right I ain't gonna lie, ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love Show me what you're made of Boy, make me believe Oh, hold up, girl Don't you know you're beautiful And it's easy to see If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, just let it be If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, just let it be So won't you ride with me Ride with me See where this thing goes If it's meant to be It'll be, it'll be Baby, if it's meant to be So come on Ride with me Ride with me See where this thing goes So come on Ride with me Ride with me Baby, if it's meant to be Maybe we do Maybe we don't Maybe we will Maybe we won't But if it's meant to be It'll be, it'll be Baby, just let it be If it's meant to be It'll be, it'll be Baby, just let it be Let's go So maybe ride with me Ride with me See where this thing goes If it's meant to be It'll be, it'll be Baby, if it's meant to be If it's meant to be It'll be, it'll be Baby, if it's meant to be If it's meant to be It'll be, it'll be It'll be, it'll be Baby, it's meant to be Javon C2 Javon C2 Renovado jabón de tocador Con exquisitas fragancias hechas para vos Perfumar tu vida en Javon C2 Javon C2 Por mucho más tiempo Javon C2 Con muchas variedades Javon C2 Frescura y perfume Javon C2 El que nos gusta elegir Javon C2 Fragancia duradera Javon C2 Para la familia Javon C2 Javon de tocador C2 Fragancia duradera para toda la familia Es un producto del Grupo Cabalaro ¿Te animás a vivir una experiencia intercultural única? ¿Te imaginás ir al colegio, comunicarte en otro idioma, tener familia y amigos en otro país? Con AFS Podés Viví la mejor experiencia de tu vida en uno de los 20 destinos disponibles También contamos con programas para mayores de 18 años Infórmate más al 021-442-369 O en www.afs.org.py AFS, conectando vidas, compartiendo culturas Todos tenemos una pasión que nos hace felices La nuestra es el chocolate Por eso Nestlé te invita a celebrar el mes del chocolate Con una promoción que te lleva a conocer su fábrica en Sao Paulo, Brasil Participá enviando el número de lote de fabricación de las tabletas Y cajas de bombones al 88-200 Y ganate uno de los tres viajes para dos personas A la fábrica de chocolates Nestlé Visita nuestra fanpage Chocolates Nestlé Paraguay Y entérate más Nestlé, la pasión por el chocolate Si la gripe sigue, sigue Mentolina, bien, bien, bien Si la piel se seca, seca Mentolina, bien, bien, bien Si un catano yo me agarro Mentolina, bien, bien, bien Si mi pecho siento estrecho Mentolina, bien, bien, bien Hoy también mentolina La de la latita redonda Un producto calidad catedral Y yo prometo que el año que viene El recreo va a durar dos horas Atentos chicos, ahora los viernes Solo trabajamos hasta el mediodía Hay promesas imposibles Pero tan importante como todo lo anterior Es contar con el mejor combustible de Paraguay Así como Diego Domínguez Y usamos también combustibles de calidad integral Recomendado por los que saben de autos Estaciones de servicio integral Date una vuelta Volumen uno Con Marilé Unger La mejor versión de la mañana De seis a doce En RQP Ocho de la mañana Con treinta y un minutos Y nosotros seguimos aquí en la mañana De RQP Obviamente estamos presentados Por Financiera Solar Aquí en este bloque Rusia hoy RQP Che, esa nota de Solar Es donde nosotros anotamos nuestras apuestas Ah, sí Esa, vos sabés que peligrosa esa vez Porque ahí no quiero ni ver Quién es lo que tiene que echar al desayuno Ajá A mí que estamos todos empatados Estamos todos mal empatados Me parece que el único que salió ganando Es José José ganó José ganó Pero después estamos todos empatados Y si así que José No hagas nada por nosotros Mientras, déjame contarte Todo lo que tiene que ver Con Financiera Solar Porque sabemos que papá Es un 10 Y compartir la misma La misma pasión Nos hace inmensamente felices En el mes de papá y el mundial Visita cualquiera de las sucursales De Financiera Solar Y por cada préstamo Te llevas una pelota de regalo Para más info Sobre todo lo que quieras saber Acerca de Financiera Solar Whatsapp Ales al 0986-288-800 Llamales al 021-218-8000 O ingresá a www.solar.com.py Y seguiros en todas las redes sociales Como Financiera Solar Financiera Solar Sí se puede Y con Financiera Solar Seguimos Hablando de números Dale, please Quiero salir un ratito del mundial Para contarte Cuánto salió la encuesta Que hicimos hoy pasada Del Tata Martino Sí, sí, sí Hicimos una encuesta En vivo Hicimos una encuesta Sí Y votaron 400 personas ¿A la pucha? Sí Y 41% quiere que vuelva el Tata Bueno, ¿cuáles eran las opciones? El Tata es nuestra salvación Era la opción uno La opción ganadora, de hecho Después, 23% retroceso Busquemos otro Ok Quedó en segundo lugar Cualquiera menos chiqui Quedó en cuarto lugar Bien, la gente No están malas No están malas Y en tercer lugar quedó No tenemos remedio 19% Qué bueno Entonces 41% para el retorno del Tata Eso hablando un poquito De lo que tiene que ver Con los rumores Son rumores Son rumores ¿Verdad? De que parece que Estará viniendo de vuelta Tata Martino Sí Pero está muy cerca De su corazón Paraguay Él le quiere mucho a Paraguay Eso decíamos el viernes Sí Que él va a estar cerca De su país Entonces capaz que viene Y además Estados Unidos quiere Que sea él También Pero O la tipo acá O agua Sí O sea, yo acá Mucho tiempo estuve Y salió bastante Y se lo Se hizo Se paraguayizó él Así en el buen sentido De la palabra Así las cosas Tipo de la vida De la vida cotidiana Es como que yo entiendo Yo sentí que le gustaba Mucho estar acá Sí Y hay que ver El otro que sonaba Era Gareca Que también suena Para Argentina ahora Sí Bueno, ahora Hablemos un poquito Ya que estamos hablando De técnicos De lo que se está rumoreando Fuertísimo Para Argentina Para Argentina San Paoli ya Y San Paoli tiene contratos Desde 2022 Y aparentemente Él no quiere renunciar Él no No pasa nada De la gran siete Yo voy a seguir Hicieron la pregunta En la conferencia Por la cláusula Pero en la conferencia De prensa Le hicieron una entrevista Todos los periodistas Le preguntaban lo mismo Te va a renunciar El señor San Paoli Él decía ¿A qué hora va a renunciar? Y él así Tipo No, no está dentro De mis planes Ni siquiera es una opción Para mí Claro Porque en el contrato De rescisión de contrato Dice ahí Una cláusula Que dice Que la AFA Le tiene que pagar 20 millones de dólares Si es que le quiere hacer Volar a San Paoli Obvio que el man No va a renunciar ¿Entendés? Quiere que le hagan volar Qué incómodo Qué mala persona Una vez más Demostrado Que es una malísima persona El tipo tiene que abrir ¿Entendés? Si sos gente Te abrís ¿Entendés? Sí Pero no Él quiere la plata Un poco delicadeza Él quiere la plata ¿Quiere la plata? Bueno, son 20 millones de dólares No, ya sé amigo Pon plata potada La gran 7 ¿Entendés? Se puede negociar Me enojé ya José me mira con cara de padre Tranquila la madre Pero no, no, no Claro, están negociando Dice que ahora con él Y tienen que negociar Están negociando porque Bueno, el Cholo Simeone Estuvo haciendo mucho ruido Pero parece que el Cholo no quiere Nos quiere agarrar No quiere No quiere agarrar Cholo no quiere agarrar Después está Gallardo también Gallardo Muchos le quieren a Gallardo Como próximo técnico El muñeco Muy fuerte de River Le llevó a River de vuelta A ganarse todo A ganar todo Exactamente Y mucha gente Luego de que Mascherano Se haya retirado oficialmente Luego de ese último partido Decía Masche de T ¿No? Mira Sí, sí, sí Mucha gente decía Sí, ¿no viste? No, no vi eso Muchísima gente decía Mascherano próximo de T De la selección argentina Yo creo igual que eso va a pasar La próxima mundial En serio no No sé Bueno, pero yo leí un tweet también ayer No me acuerdo de quién era Es de un periodista internacional Que dijo que somos tan ingratos Y qué ingrato que es el fútbol ¿Verdad? Porque hace un mundial atrás Estábamos todos compartiendo Los Masche Facts ¿Verdad? Sí, me acuerdo En el 2014 Te convertís en héroe ¿No? Porque si Mascherano Hace tal cosa No sé qué cuándo Y son momentos Es así ingrato el fútbol Hace un mundial Era el ídolo de todo el mundo Y ahora así tipo ¿Qué es lo que hacía ahí De viejo jovato? Tres metros detrás de Mbappé Se quedó detrás de Mbappé Pero cualquiera se queda detrás de Mbappé Hasta Bolt se queda detrás de Mbappé Contame eso Sí, te voy a contar eso Pero vos sabés que Me reventaron el globo ¿Qué? Porque hay data real De la FIFA Y no es cierto Ah Sí, decían muchas fuentes Dijeron que 38 kilómetros por hora Alcanzó Mbappé ¿Vos sabés lo que es correr? 38 kilómetros por hora Sí, sí De tabúan de profesor Sí, Usain Bolt El récord de Usain Bolt Es 37.6 Imagínate O sea que Él corrió más Supuestamente que En ese momento Corrió más que Usain Bolt Pero en realidad Es 34.2 El 32.4 En realidad El dato oficial de la FIFA Pero hay que hablar de algo De su velocidad máxima Yo quiero saber Si él tiene otro pulmón O qué clase es lo que es su pierna Por Vicky Cáceres Decía eso Lateral derecho de Olimpia El papá de Raúl Cáceres Joano Cerro ahora Se decía que tenía tres pulmones ¿En serio? Sí, sí Bueno, Mbappé tiene cuatro entonces No, no es real 19 años Pero no es real Lo que corre ese muchacho Sí, en esa jugada impresionante No, en esa jugada Yo estaba viendo con mi hermano El partido Con mi otro hermano Con Luca Y nos miramos Y fue esto real Vimos en tiempo real Lo que estábamos pasando Porque le dimos volar A Mbappé voló Le dejó atrás Y en un pique Impresionante Impresionante Y sin perder la pelota Inolvidable Y con pelota en el pie Impresionante Le sale rojo Y permiso De vuelta Sí Permiso Y le deja atrás Derecha Así como donde iba a pasar Voy a pasar por acá Permiso Así, ¿verdad? Sí, sí Impresionante Y le percibo Se tiene que tirar encima Para el penal Te cuento el tema Hablando de Mbappé Y de Pavard Y Griezmann Y demás De los franceses 78% del plantel francés Es inmigrante Es inmigrante Y la población inmigrante De Francia Es 6.8% Y pasa muchísimo Pasa con Bélgica Que tiene 47% Alemania Alemania Que tiene Alemania Tiene 39% De su plantel Muchísimo Y 11% Nomás De inmigrantes En el país Imagínate Sí, sí, sí Bélgica Tiene 47% Ayúdame en buen algo ¿Quién era que tenía? Un jugador brasilero Nacionalizado Diego Costa de Brasilero Diego Costa de verdad Diego Costa que fue en España No, pero hay otro también Otro Esperá Dentro de los Perdón Tienen que ser entre Dinamarca O Croacia Hay uno En Croacia Pido mil disculpas Porque no me acuerdo Ahora se me fue Ah, me metí a un poco Pero hay un brasilero metido ahí Hay un brasilero metido ahí Así tipo De la nada misma No sé si eran eso ¿Viste? ¿Viste tantos partidos ya vivos? Vimos tantas Como información Metimos en la cabeza Tantos jugadores nuevos Han entrado a mi vida Hay mucha data Estoy medio mareada Había uno que me llamó Mucho la atención ¿Verdad? Porque no Tiene que ver Con uno de esos equipos Así No es España ¿Viste que España Es como nuestro amigo Otra vez Meo latino Otra vez ¿Dónde es lo que te quiero decir? Claro Tiene que ver con así tipo Croacia, Dinamarca Hay una tabla de Está por ahí Sí, sí Vamos a buscar bien Pero Perdón Porque yo no tengo tampoco Perdón Perdón porque tiré el dato Y no dije nada Pero si hay un brasileño Nacionalizado En el Ay no me acuerdo el nombre Ahora por Dios santo Bueno me olvidé Ya está Chao Bueno Te cuento lo de España Mil seis pases correctos dieron Imagínate un poco Mil seis pases correctos Desde 1976 No pasaba eso Y bueno En total fue el 79% de posesión Frente a 21% de Rusia De Rusia Le ganó Y bueno Terminó así Pero lo del penal Poco que pensaba sobre la posesión Es importante No Porque muchos dicen Bueno Hay que tenerlo si querés ganar Tampoco podés ganar el partido Con 20% O 10% Sí Pero bueno Ganó Rusia Ganó Rusia con 25% de la posesión O un poquito más tal vez No sé Menos No sé No me sale la matemática rápido Pero a lo que voy es Lo mismo pasó con Uruguay también Uruguay no tuvo la posesión de la pelota Tampoco Y las dos veces que se fue a Cavani Y metió gol ¿Entendés? O sea El fútbol puede precisión también El fútbol es meterla ¿Entendés? Así nomás ¿Entendés? Es súper genial Y es súper mala onda No quiero decir la palabra Mira Mira lo que me dice acá Bienvenicio Me dice acá Cierto Me dice José Mira me está aplaudiendo José Está bueno Mucho puede tener la pelota Y listo Media hora El profe Cogida la pelota Le cojo la pelota Me lo agarra Y nunca chuta ¿Entendés? Y entonces ¿De qué te sirve? ¿Verdad? Sí Claro Mucha ciencia Mucha ciencia Pero chuta amigo Hay que meter amigo ¿Entendés? Chuta Chuta Eh Bueno hablando de ese partido Eh David De Gea Es el peor arquero De todos los mundiales Desde el 66 Yo le siento Sí Porque Vos sabés lo que es eso Y encima después de Tu precedente Tu precedente es Ikel Casillas Claro Por eso Por eso que le Que le reclaman mucho Que Casillas fue un arquerazo Y No Olvidate Ídolo mundial Total Y les creía que sonaba muchísimo Para el Madrid Claramente va a dejar de sonar En su momento Ya dejó de sonar Aparte Keylor Navas Tuvo un buen partido Buen mundial Keylor Navas la rompió Contra Brasil ¿Te acordás? La rompió Fue la figura contra Brasil Es que Keylor Navas En la Champions mismo Fue una figura Determinante Determinante En los últimos partidos Así mismo Así que Keylor Más seguro que nunca En el arco del Real Madrid Bien por él Yo me hallo re por él Se re merece Pero además Él fue uno de los arqueros Emblema de este mundial Porque si no estaba Keylor Navas ahí Era iba a ser una vapuleada Iban a comerse ¿Entendés? Sí En aquel partido Sobre todo No de todos ¿Entendés? Y Keylor Navas Le daba seguridad al equipo Que bueno Era un equipo chiquito Digamos ¿Entendés? Pero con Keylor Navas Se agrandaba ¿Entendés? Bueno Y en ese partido también Andrés Iniesta El Cerebro Para Gracias Acá tenemos la mejor audiencia del mundo Contame ¿Quién es? ¿Cómo me voy a olvidar de esto? Por eso que me llamó tanto la atención Gracias Oscar Martínez Patry Me dice Oscar Martínez Creo que nunca me escribiste Así que te agradezco un montón Que me escribas Me dice Mario Fernández Es brasilero Pero es nacionalizado ruso El lateral derecho Mario Fernández Y después figura Claro Yo estaba ahí Diciendo Espera Pero hay un Pensé que era en el segundo partido Y me confundí Viste tanta información Metimos en la cabeza Eso Ruso ¿Entendés lo que te digo? Pero es brasilero Oscar Martínez Patry Gracias por el dato Es Mario Fernández Es más Me llamó la atención Porque es Fernández con S Con S Sí, es portugués Contra portugués ¿Entendés? Mario Fernández Es brasilero Pero nacionalizado ruso Me lo dijo Oscar Martínez Patry Y el dato El dato Un minuto antes Me tiró la info Kiara Liedo Una señorita Me dice Fernández de Rusia ¿A él te referís? Me dice Me pregunta así como ya sobrando Fernández de Rusia ¿A él te referís? Kiara Te mando un beso grande Y a Oscar también ¿Cómo te olvidaste? Beso a los dos Y muchas gracias Me encanta Audiencia atenta ¿Entendés? Está buenísimo Encima que tengan la precisa así Él es del que yo te estaba hablando Un brasilero ¿Qué es brasilero? Ella sí Dice que todos los apellidos rusos Son impronunciables ¿Entendés? Y apareció un Fernández Y dice ¿What? ¿Entendés? Y es brasilero Y es brasilero Exactamente Nacionalizado ruso Nada más y nada menos ¿Cuánto me llevan? La selección española Despidió en su Twitter A Andrés No podemos más que decirte gracias Nos diste la gloria Nos llevaste a lo más alto Compañero ejemplar Único Irrepetible Gracias Andrés Lloró mucho Iniesta 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 lloró mucho ya Mucha gente no entendió Por qué Hierro le deja en el banco A Andrés Iniesta Imposible Increíble Increíble Ahora Espera un ratito Lo que te iba a decir Yo no entiendo Cómo lo puedes tener en el banco Punto uno Era punto dos Lloró muchísimo ese señor muchacho Que mucho que lloró Iniesta Te juro que a mí se me rompió el alma La vio el corazón Porque él ya Él ya la vio venir Cuando no ganaron en los 90 ¿Entendés? Él ya la re Como que ya sintió Y así como dice Mira la re vio venir ¿Entendés? La re vio venir La vio negra La vio la noche Caer ¿Entendés? Y cuando tenían que chutar Los penales Él se paraba Le daba la espalda Le daba la espalda A los penales ¿Entendés? Porque Y cuando iba a chutar El suyo Estaba súper nervioso Cosa que usualmente Digamos Iniesta es más Sí Tranquilo Es más tranquilo Era tipo que no se le mueve Poker face Él no se le mueve nada Él en la cara Digamos Como que sintió Que era su último partido No Sí ¿Entendés? O sea que ¿Sabes lo que yo creo Que él pensaba? Yo sé que este es mi último mundial Decía tal vez Le estoy pensando Como Iniesta Es su último mundial Ya lo sabía Pero que ese iba a ser Su último partido Él no entró pensando Que ese iba a ser Su último partido Entonces no estaba Como preparado Para despedirse Ese día ¿Entendés? Nadie Nadie De hecho acá Tampoco nosotros pensamos Que España se despedía Exceptuando Este fin de semana No Nada más fe Ya espérate yo Que le hicimos a Rusia Las porras a Rusia Igual estoy muy triste Es más suerte creo Eso No Es que yo te dije Y por ahí si dan la gran sorpresa Y se va a otro favorito Te dije Así mismo te dije No te quiso Nada más que tuve razón El responsable es Igor Akinfeb Que nombre Que nombre Igor es tan ruso Y muy simpático Los chistes en Twitter También Cada vez que pedían el VAR Ahí Guauque Le llamaban a Vladimir Putin Él aparecía En los monitores Era simpático Era porque Guauque El árbitro hacía Viste que no Nos llegaban a pedir Como el VAR El VAR de verdad Digamos Pero es como que le hablaban Guauque Al árbitro Y Guauque Era Vladimir Putin El que le hablaba Por eso el árbitro hacía Así como Cállate un poco Le decía al jugador Y tipo Le escuchaba Ese es Vladimir Putin Hablando Hablando No se pidió el VAR En estos partidos No, no se pidió En los cuatro Están regulando más Antes se pedía mucho Sí, pero también Yo creo que hoy Con Neymar de vuelta Vas a estar todo el tiempo Así van a estar ¿Entendés? Todo el tiempo El cuadradito El cuadradito El cuadradito ¿Verdad? El dibujito de tele ¿Entendés? El cuadradito No, pará Bueno, Iniesta dijo A veces los finales No son como Uno los espera Es una realidad Que es mi último partido Con la selección de España Sacaba una etapa Maravillosa Eso decía después Andrés Iniesta Demasiado le sentí Porque yo creo que Eso fue lo que le pasó Y me pueden decir Que yo soy una No sé Para mí me encantan Las emociones humanas Y ayer lo que me pareció Fue que Iniesta Claramente sabía Que este era su último mundial Pero jamás en la vida Pensó que ayer Iba a ser su último partido Entonces el tipo No entró preparado Viste que uno tiene que Para ciertas cosas en la vida Uno entra preparado ¿Verdad? Algunas cosas pues no Hay cosas que no te puedes preparar Pero eso Póndele Para tu último partido Que se yo Así bueno Esto es dificilísimo Tal vez hoy puede ser Mi último partido Yo creo que ellos entraron Sabiendo de que no iba a ser No iba a ser Claro Jamás iba a ganar Y va a estar caminando Exactamente Y fue su último partido Entonces yo creo que Ahí entra Lo que a él le acongoja Tanto Y no puede parar de llorar Porque él ya lloró muchísimo Antes de que comiencen Los penales Y cuando tiró su penal Después se fue Y se sentó Y lloraba otra vez ¿Verdad? Y después venga Él solito Lloraba otra vez Viste que la FIFA Les obliga Entre comillas ¿Verdad? A quedarse un rato Dentro de la cancha Para que se le tomen Las imágenes Que se yo Porque viste que San Paoli La vez pasada Cuando perdieron Así se dio vuelta Y voló ya Después casi A él se le amonestó Esa vez Y casi casi Que le multaron Otra vez a la AFA Por eso Porque los técnicos Tienen que quedarse Y los jugadores Tienen que quedarse En la cancha Para que la FIFA Haga las tomas oficiales De todo lo que va pasando Y bueno Creo que son cinco minutos Que tienen que quedarse En la cancha Y después tienen que retirarse ¿Verdad? Messi por ejemplo También cuantas veces Quiso ir volando ¿Verdad? Y no aguantó un ratito más Y después Se fue solito ¿Verdad? Paquistiano con otra entereza Digamos ¿Verdad? Paquistiano Paquistiano más Con el mentón arriba Claro Como diciendo Sí En el mundial Puedes perder O sea Vine y puedes perder ¿Entendés? O sea Y me ganó Uruguay Y me ganó bien ¿Entendés? Aparte lo de Portugal En serio Fue lo más flojo Que yo vi En estos cuatro partidos ¿Verdad? Muy flojo lo de Portugal O sea que yo dije lo mismo Ni Dinamarca Que esperábamos Digamos que sea El más floquito Sí, re aburrido Pero Dinamarca aguantó todo Y hasta tuvo un momento Que podía hacerle Un gol a Croacia Pero lo de Portugal A mí también me llamó la atención Portugal Si triste era verles Si eran pelotazos A cualquier lado Pases errados Entonces para mí Entró tarde también Cuaresma Entró muy tarde Cuaresma Para mí Entró muy tarde Cuaresma Después de ese golazo Que vas a tener en el banco También a Cuaresma ¿Verdad? Y además que es Tan capé Digamos de Cristiano Se conocen tanto Sí Que esas cosas Me parecen a mí Que cero Cero DT de fútbol soy ¿Verdad? Pero se me hace Que esas cosas En partidos importantes Son tan fundamentales ¿Verdad? Que los tipos Se lean la cabeza Se lean dónde va a estar Dónde va a ir Pero igual Debo decirte A nivel liderazgo Cristiano Nunca decae Dentro de la cancha Sí Todo el tiempo Está ahí Cuando le metieron el gol Es más rápido 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 Le empezó a levantar A su equipo Como que no caigan Con ese primer gol ¿Entendés? Siempre hace eso Después está bueno eso Porque es distinto Por eso es inevitable La comparación A mí no me gusta Que lo comparen Todo el tiempo con Messi Pero es inevitable que pase Hasta Roger Federer Y Nadal Salieron a decir Nosotros somos Cristiano y Messi Pero en el tenis ¿Verdad? Pero ¿Quién es Cristiano Y quién es Messi? Eso ya no sabemos Pero el tema es que Sí, somos Cristiano y Messi Pero del tenis Hablando ahora un poco En el contexto De Wimbledon ¿Quién es quién? Híjole, es muy difícil Porque la personalidad De Cristiano La tiene un poco Rafa La tiene un poco Rafa ¿Verdad? En algunos casos Pero no sé Es muy difícil Para mí Rafa es Cristiano Para mí sí Y Messi Y Messi es magia Messi no es humano Él es Roger Sí, es Roger Sí, sí Pero Roger tiene mucho liderazgo Y Rafa es más Bueno, es pasional Es más pasional Y es más de entrenar Digamos Sí Pero tiene mucho talento Es muy difícil Son un poco Son distintos De las personalidades igual Hablando de gente Que se queda en la cancha Ayer el arquero de Croacia Después del Triunfo Se mató Acabamos de compartir Ahora en Twitter Por favor, ve a mirar Sí, sí Intentó ahí el popular Caíno Bueno, este no es el Caíno Viste el Caíno El que se suba al hombro Me necesita ver Ahora quiero mirar ¿Por qué? Y se mató Se mató Ahora quiero ver ya Sí Ahora quiero ver Bueno, surgió lo de Maradona O goleiro de Croacia Porque leen por lo que tuitearon Por favor, lunes Hashtag Rusia hoy Les recupe Goleiro de Croacia Tenta Si matar al vivo Más información sin breve Es bueno Y ahora Y como que se quiso suicidarse Y ahora voy a ver el video ¡Hija de mil! Mal se cayó de espalda No No, pobrecito Pobrecito No le pudieron alzar No, pobrecito Yo llegando al lunes Ese es re el huevo Bueno, habían dicho Que le expulsaron A tu jugador favorito Diego Armando Maradona Como embajador de FIFA Sí Pero se le expulsó ¿Sabes cuánto se le pagaba A Diego Armando Maradona Por estar ahí? No se le expulsó ¿No se le expulsó? ¿Estás seguro? Yo le vi igual Le vi ahí con la otra También Desmienten desde FIFA La otra señorita Que eso Sí De hecho que en el partido Contra Francia Le saludó Al presidente de la FIFA Estaban ahí Pero estaban mucho más tranquilos Le viste Lente enero Chil Súper chil Súper más tranquilo Estaba Era Diego Sin nada encima Era Diego Con desayuno Desayunó y se fue Con un café Estaba con un café Tomó un café Y comió un croissant Y el partido Era más temprano también Eran las 3 de la tarde De allá Y sabe por qué Se fue la chica Para controlar No estaban ni uno de los perros Ahí Solamente él y la chica Estaban ahí Y Ronaldo Dice que le pagan 13 mil euros Sí Dicen que Por estar presente O sea que Vos odiaba a Armando Maradona O Ronaldo Lo que sea ¿Verdad? O lo que sea No es tampoco Number one del fútbol Y sos embajador FIFA Y te pagan 13 mil dólares Perdón 13 mil euros Por irte Por eso que Lo filman todo el tiempo Que se yo Que se cuándo Había sido Había sido Por eso que le filmaban Tanto Es pasada Yo no sé No me ha igual El chico este de la cámara Se equivocó bastante De verdad Bueno Te voy a contar Rapidísimo Ya que Messi Y Cristiano Se fueron Para cerrar Algunos otros jugadores Leyendas Digamos que no ganaron Un mundial Por favor Sí Por ejemplo Johan Cruyff Él es holandés El líder de aquella Naranja mecánica Ahí nace el naranja mecánica El fútbol total Él nunca ganó un mundial Nunca ganó Llevaba la final en el 74 Pero perdieron contra Alemania Después le tenés a Puskas ¿Te acuerdas Puskas? El premio del goleador Él es de Hungría Y también llegó a la final En el 54 Pero tampoco sale campeón Después le tenés a Di Estefano Sí Que es uno de los cinco mejores jugadores De la historia Según la FIFA Olídate Y él ahí estamos viendo Después Los cinco jugadores de Teleo Pelé, Maradona, Chris Beckenbauer Y Di Estefano Di Estefano Que él tiene doble nacionalidad El argentino Español Ah mira Después le tenés a Eusebio Eusebio es un jugador Jugador de Portugal Ah mira un poco Sí, sí El jugador de Portugal Que en el 66 llegó también Pero no ganó Y Jorves Que es un personaje Que siempre tira frases muy buenas Que se lo hemos compartido En Gancho Chica Él tampoco Ganó un mundial Y le tenés a Marco Van Basten Él jugó en Italia 90 Holandés Muy conocido Ganador también Pero no lo logró Y esto sí le conocés A Roberto Baggio Obvio Que tampoco ganó No ganó Zico de Brasil Sí, sí, sí El del 82 Tampoco ganó Luis Figo Portugués también Figo, hija de mil Cierto Él no tiene tampoco su mundial Y Paolo Maldini tampoco ganó Mirá Que son nombres Que vos decís Paolo Maldini Decís fútbol ¿Entendés? O sea, decís Roberto Baggio Y Michelle Platini tampoco Michelle Platini tampoco Tiene su mundial Tampoco Entonces hay mucho Claro, hay mucho O sea, tranqui Messi Tranqui Messi, tranqui Cristiano Yo creo que Cristiano Está mucho más relajado Con ese tema Sí, de hecho Pero él no tenía Pues la presión El tema es la presión De la hinchada del país ¿Entendés? La hinchada y el país Como los argentinos Y dijo Mascherano Nadie siente el fútbol Como nosotros Y eso es algo Que la gente Lo tiene que entender Dijo en una entrevista Que hizo también En estos días ¿Verdad? Ya oficializando su salida De la selección ¿Verdad? Dijo Nadie siente el fútbol Como nosotros Refiriéndose obviamente A la argentina Pero también refiriéndose A la presión A la presión Que sienten los jugadores argentinos ¿Verdad? Sí En base a esa pasión Argentina por el fútbol ¿Verdad? Pero qué fuerte Como yo este fin de semana Dije no voy a ver Más canales argentinos Hasta que se calmen Porque puse así un rato Puse así un rato Para ver qué onda Le estaban Mucha mala onda Hija Como si fuera Ellos corrieron Estaban ahí Increíble Te juro que ya Basta ya con todo Basta ya ¿Entendés? Ya está ya ¿Entendés? No existe Lo hubiese Yo entiendo que es un poco Lo que tienen que hacer ¿Verdad? Pero destrozar así A los jugadores Muy fuerte Muy fuerte O sea Hablar porque tenés boca Nomás No me parece Súper falto de respeto Mucha gente también Ya le cuestiona A mí me parece exagerado El tema de los periodistas Argentinos Muy crueles Ya pasa una raya Son crueles Creo que esa es la palabra Son muy crueles ¿Vos sabés que aumentó 35% en ventas ¿Qué cosa? En Inglaterra ¿Qué cosa? El chalequito A la pucha Por mi director técnico Gareth Sogate Te iba a hablar de eso Tienes que te iba a contar Si querés te cuento mejor Mañana porque ya estamos Mañana juega a Inglaterra Olvídate Pero espera un rato Te quiero comentar algo Para cerrar nomás ya Y después hablamos Y me vas a recordar Los partidos que tenemos hoy Claro Bueno, ¿sabés qué? Hay una cuenta En Twitter Que ustedes comparten mucho También con los chicos De Cancha Chica Que está tirando data De cosas que pasaron La última vez Que Inglaterra ganó La Copa del Mundo Demasiadas coincidencias Y demás Todo es coincidencia Entonces dice It's coming home Dicen Vaya y venid Esa copa viene a casa Es lo que dicen Remate final Es siempre It's coming home Lo que mencionábamos De Gea El peor arquero Desde el 66 Sí Después lo de Portugal Uruguay No hace más No hace goles Con más de 5 toques Desde el 66 También Entonces hay como Muchas cosas Que se están repitiendo Exactamente Esto de mil pases De España también Desde el 66 Que no pasaba Mil pases en un partido Tiran toda esa data Y al final ponen It's coming home ¿Entendés? Con una foto De algún emblema De la selección británica ¿Verdad? La selección de Inglaterra ¿Será? Vos sabés que yo Estoy ahí Cada vez que veo Esos números ¿Será? ¿Será? Son coincidencias Ya sé Pero tiene también Un equipo muy sólido ¿Por qué no podrían Pensar en eso? ¿Entendés? Sí, sí, claro Mañana contra Colombia Bueno, te cuento hoy ¿Cómo me vas a sufrir Este mundial? O sea, aquí ya me ha sido Mucho voy a sufrir A las 10 Brasil-México Eso es lo que me ha sido Lo voy a sufrir México creo que gane México Te vas a imaginar Cosas chingonas Re contra Anoche ya me imaginé Cosas chingonas Porque vi Luis Miguel ¿Ya viste anoche? Claro, ayer no me aguanté Porque ya el capítulo Había que ver anoche Después lea mucho No, no, no A mí no me calienta Después lea No me calienta Y te valuda Y a la tarde Bélgica-Japón No, es que Vi porque era Un capítulo muy importante Y me imaginé Cosas chingonas Pero con el protagonista ¿Cómo era? Diego Diego Boneta Me faltan ojos Para verle Anoche fue La parte que le ignora A su papá Esa escena fue anoche Sí, brillante Bien, vi bien Twitter Oscar Jaenada El actor que hace El papá Del que hace Luisito Rey Impecable Supremo No, no, es impecable Supremo No encuentro otra palabra Para describir Ese santo actor Tremendo Español Oscar Jaenada Pero tremendo Tremendo Y ya me estoy imaginando Cosas chingonas desde ayer Bien Así que ayer México Tuve elecciones México va a tener Ir a la izquierda ¿Podés Dar un aplauso fuerte ¿Sabes por qué? ¿Por qué? México va a tener A la primera mujer Que se va a encargar De manejar México DF En la historia De México ¿En serio? Una mujer Bien México Se lo merece ¿Sabes cuántos habitantes En la capital de México? 26 millones de habitantes Manejame eso Mario Mario ¿Por qué? Le digo Mario Pobrecito Te refería a Mario Matsukic Claro Obviamente Sí, obviamente Que es un lindo gol Yo le requiero al señor Mario Igual Pero digo No me ha demasiado mucho No, para acá no Mario no tiene nada No, no, no Para decir no más Hay que refundar acá En Chacoí Voy a decir algo Construir de vuelta 26 millones Manejamelo Navarro Eso es el de Villarrica El internet de Villarrica No es imposible Imposible Bueno, mañana te cuento El dato del saquito Del, no sé cómo se llama El chaleco El chaleco Sí, el chaleco Sí, el chaleco El chaleco de Sokei Entre Me asusté un toque Falleció Ángel Roberto Seifar Noticia de último momento Político Colorado Fue vicepresidente de la República 1993-1998 ¿Se acuerdan? Él es el padrino De Nicanor de Arte Frutos ¿En serio? El padrino político Padrino político de Nicanor de Arte Frutos Se llevó al Ministerio de Educación Y ahí arrancaba Y qué fin de semana tuvo Nicanor también ¿Verdad? Y la política paraguaya Así que Noticia de último momento Falleció Ángel Roberto Seifar ¿Se acuerdan mucho? Todos tuvimos una remera Guasmosi Seifar Todos tuvimos una remera Y la usamos de Bueno, lo de la época Lo usamos de pijama Los millennials ya no Lo usamos de pijama después Bueno, ahí está Así que que en paz descanse Entonces Ángel Roberto Seifar Noticia de último momento Noticia de último momento Así que bueno Lo comentamos Mañana los números Te voy a hablar De los candidatos Pero según las probabilidades ¿Sí? Sí Y España por ejemplo Estaba segunda Pues ya no ¿Y quién está primero? ¿Alemania? No, Brasil está primero Brasil se mantiene Brasil se mantiene primero Sí Bueno, ¿quiénes juegan hoy? Hoy juegan México contra Brasil A las 10 Yo más yo creo que gane México, por favor Si gana México Acuérdense de mí Por favor Porque yo voy a estar desmayada Entonces quiero nomás Que se acuerden de mí Eso nomás Y Bélgica Japón Brasil es local Contra México Para que estés tranquila Imagino que Brasil Azul es la remera Amarilla Ah, porque si no me confunden mucho Si no No quilombos No me gusta eso Ojalá que entren Verde Amarela Ellos Verde Amarela Traste perfecto Y tiene que ser también claro Versus oscuro Entonces Harta de la FIFA Por eso que estoy pensando Amarillo contra verde Probablemente no se No se va a dar Harta contra la FIFA Harta Harta metido de la FIFA Así en serio Sí, sí, le odian a la FIFA Este mundial Harta metido Más de cosas deciden Sí, muy raro Bueno, ¿y quién? Bueno, eso fue Y Bélgica en la tarde Bélgica en Japón Bélgica, ya está, ya Y no se olviden del pronosticador De cancha chica Qué aburrido Bélgica en Japón Buena onda No, Bélgica yo creo que gana No, sí, Bélgica Por eso te digo ¿Sabes qué dijo Lukaku? ¿Qué dijo? Hablando de los No me hagas un chiste No, no, no No, nada de chiste Lukaku dijo Cuando las cosas van bien Yo soy Lukaku El atacante belga Pero las cosas Cuando van mal Dicen Yo soy Me dicen Lukaku El atacante belga Con De origen De Congo ¿Viste? Sí Cuando va mal Se acuerdan del Congo ¿Vos sabés que una amiga mía Me dijo lo mismo de Otzil? Que cuando Es lo máximo Es Otzil Alemana ¿Pasa algo malo? Ah, para eso lo vino el turco Acá a nacionalizarse ¿Entendés? Para eso lo tenemos Un turco nacionalizado ¿Entendés? Pasa Bueno, juegan al pronosticador Cancha Chica Hashtag pronosticador CCH en Cancha Chica Que estamos actualizando Ahora los resultados ¿Y cuántos jugadores Somos ya ahí adentro? 600 ya somos ahora 600, muchísimo Sí, 600 jugadores Y ahora se suma más Y es que pueden alcanzarle Todavía los primeros lugares Bueno, y otra cosa Entren a Arroba Cancha Chica PY Sigan la cuenta Obviamente Arroba Cancha Chica PY Y el tweet fijado El tweet fijado Ahí está el link Ya es el pronosticador Cancha Chica Así mismo ¿Está bien? Está bien Bueno, imaginémonos cosas chingonas No say no Él es re brasilero No puede Brasil Bueno, José rápido ¿Quién gana? ¿Brasil o México? José Me hace una cara ¿Qué es lo que me quería decir? Habla Rápido Vamos entre los cuatro acá Rápido ¿Sabes qué? No vaya a decirme así Me dijo México no existe Me dijo Bueno, ve nomás Creo que ya dio su resultado Diego Boneta es lo máximo Bueno, ya está Creo que ya dio su resultado ¿Vos sabés que Chicharito Andaba con la Que es novia de Luis Miguel En la serie de Luis Miguel? Vele un poco a Camila Sodi Madre de Dios Y madre nuestra Googleale Te voy a regalar un regalo hoy Valga la redundancia Googlea un poco Camila Sodi ¿Votan? Googlea nomás Y después van a querer Imaginarse cosas chingonas Vamos a mirarle un poco Sí, imaginen cosas chingonas Camila Sodi Ella era la novia de Chicharito Ah, mira ¿Cómo que va a mirar? Belleza Natural, vamos a decir Sí, es muy linda Bien Es muy linda Naturalmente Y en la serie lo que es bueno David ¿Quién ganó hoy en México? Primer gol Chicharito Dice David Ah, no Chicharito Se juega David Y después Neymar Doblete Dice ya David Ahí está Yo pensé que el viernes Eramos amigos Ya está ya Está solo Vamos a irle Bueno 2 a 1 2 lo va a meter Neymar Según David Neymar mete hoy Sí o sí Bueno Entonces Ahora Marcos Te pregunto a vos Con todo lo brasileño Que su sangre es brasileña No es paraguaya Vamos a 0 Vamos a 0 Qué horrible Qué horrible Dios mío Vamos a 0 Bueno Yo me imagino cosas chingonas Neymar Junior Bueno ¿Cuánto? Con ese peinado tallarina Qué horrible Que falta de respeto Se cortó un poquito Qué querés ahora Muy linda Camila Un saludo Te hizo un favor Y vos sos real maleducado Pero ya no salen ¿verdad? O esto es su novia No y no puede Ese año del 91 No era su novia Ah no Bueno pero esa chica Actualmente luce así Como la estás viendo Ella sí es joven La que era la Camil La novia de Luis Miguel En ese momento Obviamente hoy ya no está Más tan linda Como Camila Sodi Ahora Camila Sodi hace ¿Viste lo de Top Cam? Muy fuerte Eso es muy fuerte Muy fuerte lo que hicieron Camila Sodi Camila Sodi Es la actriz Que interpreta A quien fue el gran amor De la vida de Luis Miguel ¿Y se llama en la vida real? Ella se llama Me olvidé el nombre Su apellido es Camil Camil Ella es la hermana Del famoso Jaime Camil Que hizo ¿Le ubicas a Jaime Camil? Me suena Sí Jaime Camil Fue el novio de ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue esa novela Que fue tan pegajosa? La de Betty la Fea ¿Puede ser? Ajá sí Colombiana Sí pero nos hizo Una versión mexicana Después Creo que hay una versión mexicana Bueno en la versión mexicana Él era el novio de esa A su hermano Linditos Linditos Bueno Eh ¿Nos vamos? Estoy mal Porque ustedes todos Están con Brasil Se siente mal Para mí que es la ausencia De partidos Porque miércoles y jueves No hay partidos No me hacía mal Dos días sin partidos Me hacía mal Ahí sí que va Bueno pero esperan Por un rato Lo que quiero decir Bloque de 15 minutos Sí Por mí mejor Ahí te va más rápido Eh No sé Si te es mal Necesito Bueno ¿Qué pasa si mañana Si gana México? ¿Qué ustedes me van a ofrecer mañana? ¿Vienen todos con ramos de flores? Vienen con flores Chocolates Bombones Desayuno Desayuno Fotos de Diego Boneta De impresa Con cuadritos No No Desayuno En Cachachica Me hacen un tributo Puede ser ¿Sí? Algún Photoshop Homenaje Sí Algo que yo pueda sentirme Por lo menos en Photoshop Cerca de Diego Boneta Algo Dale Eh Desayuno sí Yo me comprometo Si llega Bueno Escuchaste para bien Si llega a ganar México México Me traes el desayuno Dale Y yo ni siquiera sé si vos sabés Que es lo que a mí me gusta Desayunar Así que Con esto Cerramos Gracias Financiera Solar Por presentar este bloque Así que cualquier cosa Whatsapp Ales al 0986 288 800 Llámales al 021 218 8000 O ingresá a www.solar.com.py Y en todas las redes sociales Les encontrás también A Financiera Solar Con Financiera Solar Decimos si se puede Gracias Financiera Solar Por hacer este bloque Rusia hoy RQP con nosotros Con los chicos de Arroba Cancha Chica PY Marcos Frutos Y RQP Paraguay Gracias Marcos Que tengas un lindo día No, nos encontramos mañana Igual Buen lunes Me imagino cosas chingonas Hasta mañana Hasta mañana No Salí Cortále el micrófono Hasta mañana No No Imaginemos Todos chingonas Ahí está Vamos México Cabrones Ya está Vamos Vamos con más canciones A 9 de la mañana Con 5 Vení acá A 9 de la mañana Con 5 minutos Dale play A Financiera Bruno Mars Y Car TV A 9 de la mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!